Como hace el cuello de... Yo ahora mismo te estoy viendo con el cuello asi Cabeza torcida intensiva I will love you, I will go Me alza a mi Yo, 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 yo Que mierda, como... Yo, 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 yo Me pica, me arrasco con el bate Que carajo Purna, a que me vas a matar Va a matar al negro Mira le esta apuntando al negro Yo la veo lagueada Osea va y vuelve aparece en el mismo lugar En serio me estoy ¡Laitona! 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 ¿Qué hay? ¡Uy! Espero que se cierre un poquito ¡Ah! ¡Opa! ¡Laitona! 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 ¡No! ¡Ahhh, eh! ¡Ya está, me entro, o sea! ¡Booooooon! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Ahhh! ¡Oh, my fucking god! ¡Eh, fue tu! ¡Ay, me cagí todo! ¡Oh, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Oh, y se cae! ¡Turuuu, turu! ¿Dónde dijo? ¡Ahhh! Un simulador de Ni Una Menos Destróide! La Coppo P RERO ¿En que duro!? ¡No te muevas, no te muevas! Y carajo Se cayó el piso Inútil Dime el zombie muy especial Está aprendiendo Y ya desaprendió Está aprendiendo Ya no aprendió Puto Jimmy No sabés subir las escaleras boludo Y así murió